Tras la información sobre el hallazgo de la osamenta de una mujer en una vivienda en el barrio Sol de Libertad, el pasado jueves 29 de junio, la madre de una adolescente desaparecida, identificada como Rachel Paola Obando, de 16 años de edad, teme que sea la de su hija, la cual no sabe de ella hace seis meses. Yo la miré la última vez, el 8 de enero, que llegaron unos hombres a traerla con Alejandra, pero de allí Alejandra Guerrero, tiene 22 años ella. ¿Eran amigas ellas? Eran amigas ellas. ¿Salía mucho? Salía mucho, Alejandra convivió un tiempo en mi casa, yo un tiempo me la llevé, de ahí volvieron a regresar, y ahí después ella volvió a existir, llegó el 19 de enero, que ya mi hija no la volví a ver, desapareció a las 8 de la noche, llegó Alejandra, Congreten, Walter y Marlon. ¿Para dónde iban, no le dijeron? La verdad es la cosa que no sé, porque esa noche yo no estaba. Al escuchar en las noticias a la dueña del inmueble expresar parte de la indumentaria que Medicina Legal encontró en el cadáver, fue lo que la alertó. Que si tienen a una persona desaparecida, menor de 20 años, cabello negro, anda una licra negra, como camisolín o tallador negro, y una pulsera en el lado del pie, que era como verde con amarillo. Sospecho que puede ser mi hija, porque la característica que dan de 6 meses a un año, mi hija ya cumplió 6 meses, sobre 7 meses, y la pulsera que lleva en el pie derecho. La pulsera que ella llevaba era una pulsera de color rojo, con amarillo y verde y negro. Era de color la pulsera, ella nunca se la despegaba, era una pulsera de plástico. En el tobillo. En el tobillo. La madre de la muchacha desaparecida admitió que su hija no andaba en buenos pasos. ¿Qué tipo de amistades? Si tenía su hija, como andaba, tal vez tenía malas gavillas, como se dice. Sí, la verdad sí, andaba en malas gavillas, yo no oculto nada, ella andaba insoportable, algunas veces me hacía casa, algunas veces no, yo la castigaba, ella se me salía, ella se me iba, yo me iba a trabajar, era un pleito continuamente con ella, prácticamente sí se me salió de las manos, y las consecuencias ahí están, no sé dónde está ella. Rachel acudirá al Distrito 5 de Policía, donde se investiga el caso, para solicitar una prueba de ADN, y así salir de dudas si se trata de su hija o no, pero al mismo tiempo solicita a la policía mayor beligerancia para dar con el paradero de la adolescente. En Acción 10, Geraldine Domínguez.